Se me hace agua la boca Se me enchina la piel Cada vez que te veo Se agita mi pecho Me tiemblan los pies Eres fruta madura Que se antoja comer Como dulce en la boca Te quisiera tener Y tomar de tu piel El jugo del placer Tu cuerpo recorrer Una vez, otra vez, otra vez Y saborear tu miel Hasta el amanecer Como dulce en la boca Te quisiera tener Eres fruta madura Que se antoja comer Como dulce en la boca Te quisiera tener Y probar de tu piel Y el jugo del placer Tu cuerpo recorrer Una vez, otra vez, otra vez Y saborear tu piel Y saborear tu piel Como dulce en la boca Como dulce en la boca Te quisiera tener